¿Cómo están? Hoy les tengo una gran sorpresa porque vengo a encontrarme con un gran amigo, con un gran ser humano, con un ejemplo de lo que debe ser un barranquillero imparable. Edgar, muchas gracias por acompañarnos, socio. Un gusto en verte nuevamente, Jaime. Para ti, ¿cómo ha cambiado Barranquilla? Esa barranquilla de que tú naciste cuando joven a la barranquilla de hoy. Era muy diferente. La verdad que me llena mucho de orgullo. Está imparable por donde te metas, tabella. Los barranquilleros estamos poniendo de nuestra parte. La verdad que este cambio ha sido increíble. ¿Y tú te imaginabas algún día ver esta calidad de escenario? ¿Cómo sientes que esto le cambia la vida a los jóvenes? Yo creo que este cambio ha sido excelente para toda la juventud. Y te lo juro que el Atlántico y Barranquilla van a tener mejores deportistas. Jaime, ¿qué viene ahora para Barranquilla? En escenario, en ayuda a los niños, donde se pueden superar a los niños en el deporte. Bueno, Edgar, esa es una muy buena pregunta porque, entre otras, es parte integral de nuestra propuesta. Nosotros queremos que muchos jóvenes puedan seguir tu paz, pero en el proceso se volverán mejores seres humanos, mejores personas, recogerán valores éticos como tú los recogiste. Entonces, lo que queremos es que este escenario sea usado por nosotros, pero mucho más que este escenario, que en cada barrio, que en cada esquina haya una escuela de formación deportiva, hayan unos intercolegiales, hayan unos interbarriales, para que así como nosotros pudimos usar el deporte para salir adelante. Yo sabiendo que nunca iba a poder ser deportista, pero que el deporte me ayudó a ser persona, que eso también lo encuentren otros jóvenes. Entonces, viene un impulso muy grande para que aquí algún día jueguen grandes deportistas que salieron de los barrios de Barranquilla, así como tú, muchos más. Bueno, Jaime, ¿cómo vamos a hacer para que el deporte se vuelva un proyecto de vida para los jóvenes? Esa pregunta es importante y necesitamos tu ayuda, y de muchas personas más como tú, para que le podamos mostrar al joven que hay un futuro y que el deporte lo puede no solo llevar a ser un gran deportista, sino, como decíamos, un gran ser humano, y que en el camino puede estudiar, se puede formar, puede obtener valores, y que si tiene talento, se puede dedicar a esto. Pero que también hay gente que le gusta el deporte y puede aprender a ser entrenador. Es decir, que podemos trascender y hacer de la industria del deporte una cosa importante en Barranquilla. Ese sería como el destino que tenemos que tener. La verdad que te agradezco mucho lo que vas a hacer por el deporte acá en Barranquilla, y estoy muy contento con lo que está pasando. Gracias. Gracias. Gracias.